Ya no la volveré a molestar, jamás, se lo prometo Aunque yo en todo te lo di, no hacías más que reprocharme Y ahora que ya no estás aquí, solo me queda acostumbrarme Aunque yo en todo te lo di, tú ya tenías otros planes Y ahora que ya no estás aquí, que pasa el tiempo pa' olvidarte Me dices que no te escriba, que de poco me olvidas Que ya no hay medicina, que nos curan las heridas Que fue la despedida, dime que eso es mentira Porque yo sé que tú me quieres todavía Ay, 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 cómo duele Cómo duele que te has ido Me dejaste tan herido Me partiste a la mitad Hoy quiero brindar por tus besos y que no me los das a mí También regresar en el tiempo y borrar cuando te conocí A diario se aparece en mi cabeza por las noches Ella empieza a cantarme las canciones que escribí Sabes, aunque he probado de otras bocas No me sabes, no me sabes No hay un sabor que con el tuyo se compare Pa' qué quiero la piel si no puedo tocar No quiero durar a ti Ay, 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 cómo duele Cómo duele que te has ido Me dejaste tan herido Me partiste a la mitad Ay, 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 cómo duele Cómo duele que te has ido Me dejaste tan herido Me partiste a la mitad Aunque yo en todo te lo di No hacías más que reprocharme Y ahora que ya no estás aquí Solo me queda acostumbrarme Aunque yo en todo te lo di Tú ya tenías otros planes Y ahora que ya no estás aquí Que pasa el tiempo pa' olvidarte